En este video queremos calcular la distancia que existe entre una recta dada y un punto dado. Vamos a lo siguiente, vamos a llevar nuevamente en un sistema de coordenadas xy estas formas de la recta del punto para hacer una interpretación gráfica y a partir de ahí hallar entonces la distancia o la medida entre el punto y la recta. Vamos a ubicar nuevamente el punto en el punto 0,2, 0 en x y 2 en y. Aquí tendríamos nuestro punto P, 0.2 y para la recta necesitamos ubicar dos puntos. Vamos entonces, recuerden que esta recta está dada en forma general, ax más by más c igual a 0, donde a, el coeficiente de la variable x que es 3, b, el coeficiente de la variable y que es 4 y c, el tema independiente que sería 12. Vamos entonces a buscar, para representar gráficamente esta recta, vamos a buscar dos puntos. Con dos puntos es suficiente, unimos los puntos y obtenemos el trazado de la línea que representa esta recta en un plano cartesiano. Vamos a buscar dos puntos sencillos, vamos a buscar precisamente los interceptos de esta recta con respecto al eje x y al eje y. Para eso le damos 0 a x en un punto y 0 a y en el otro. Para buscar el intercepto con respecto al eje x, en caso que exista, y el intercepto con respecto al eje y. Si x vale 0, si x vale 0, 3 por 0 haría 0, entonces por lo tanto para que esta suma me dé 0, y debe valer menos 3, para que sea 4 por menos 3, menos 12, más 12, 0. Vamos a repetir. Si x vale 0, 3 por 0 es 0. Esta suma me debe valer 0, por lo tanto esto debe valer menos 12, para que sumada con 12 me dé 0, por lo tanto y debe ser menos 3. El punto sería 0, menos 3. 0 en x y menos 3 en y. Aquí estaría el menos punto. Un punto de esa recta. Y el segundo, si y vale 0, 4 por 0 es 0, me quedaría 3x más 12 igual 0. 3x debe ser igual a menos 12, para que sumada con 12 me dé 0, por lo tanto x tiene que ser menos 4. Menos 4 por 3, menos 12, más 0, menos 12, más 12, 0. El otro punto de contacto, en este caso, con respecto al eje x, sería menos 4 en x y 0 en y. Aquí tendría el otro punto, la recta pasa por este punto, menos 4, 0 y 0, menos 3. Vamos a unir estos dos puntos mediante una línea recta y obtendremos el trazado de esa recta R en el plano. Ya tenemos entonces, ubicada la recta y el punto. Ya ubiqué, ya se va a estar la recta y no está el punto. Y izquierdo, vamos a repetirnos, calcular la distancia que existe entre esa recta y el punto. Lógicamente, vamos a ver cuál sería la interpretación de distancia entre una recta y un punto. Vamos a definir como distancia entre una recta y un punto a la menor distancia que existe entre el punto y la recta. Por lo tanto, habrá muchas distancias entre el punto y la recta. Por ejemplo, del punto a este punto de la recta hay una longitud, una distancia. Aquí hay otra distancia y hay mucha distancia entre el punto y la recta. Pero hay una que es la menor y precisamente vamos a ver la distancia. ¿Qué condición cumple entonces? De que va a ser perpendicular formando ángulo de 90 grados con respecto a la recta. O sea, del punto a la recta formando ángulo de 90 grados. Esta longitud, por este punto llamarlo O, que es el punto de sesión, ese elemento, OP, entonces sería la distancia entre el punto y la recta. Repito, hay otras distancias, esta otra distancia, a otro punto digamos A, pero por supuesto que AP es mayor que OP. Repito, también hablando de distancia entre una recta y un punto a la menor distancia. Por lo tanto, debe ser una línea perpendicular. Y esta distancia entre O y P vamos a definirla. Distancia entre dos puntos, llamarlo O y P en este caso. Esa distancia va a ser igual a la distancia que existe entre la recta y el punto. O sea, estoy definiendo que el valor de esta medida entre O y P va a ser la distancia que existe entre el punto y la recta, por ser perpendicular. Y para esta distancia, entonces vamos a aplicar o hallar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La recta es 3X más 4Y más 12 igual a 0. Y recuerda que la forma AX más BY más C igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el punto en la recta en la recta. O sea, las coordenadas del punto P. Un punto P va a estar dado por un X sub 0 y un Y sub 0. No siempre el punto P va a ser 0,2. Estoy hablando en términos generales. Un punto en cualquier posición, con una X y una Y. X sub 0 y X sub 0. ¿Qué vamos a hacer? Substituir las axisas, la axisa X y la ordenada Y del punto en la ecuación de la recta. Y esto sería en el numerador. Sería AX sub 0 por X sub 0 más B por Y sub 0 más C. Donde A, B y C los conozco, porque serían 3, 4 y 12. Y si conozco el punto, también conozco el Y sub 0 y Y sub 0. O sea, aquí tendríamos un valor y un valor protáneo. Toda esta expresión AX sub 0 más B por Y sub 0 más C, la conozco. Conozco A, que es 3. Conozco X sub 0, que sería en este caso, la ordenada, la axisa del punto P. Conozco B, que es 4, que es el valor de la B. En la ecuación de la recta, conozco Y sub 0, que es la ordenada del punto P. Y conozco C, que es el tema independiente de la ecuación. Repito, sería la ecuación de la recta evaluada en el punto, sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de los coeficientes de la X y de la Y. Sería la A y la B. Repetimos el nocio. La ecuación evaluada en el punto al cual se le quiere buscar la distancia. Sobre la raíz cuadrada de los coeficientes de la variable X y X. Sería la A y la B. Por supuesto, si estamos hablando de la distancia de una recta a un punto, estamos hablando de una medida, una longitud. Y recuerden que la distancia siempre debe ser mayor o igual que 0. O sea, puede ser 0 a distancia. No existe 0 o mayor que 0, positiva. Pero la distancia no puede ser negativa. No existiría en ningún sentido. Es decir, que siempre la distancia me debe quedar como mínimo 0 o mayor que 0. Por lo tanto, como yo quiero que esta expresión me quede positiva, entonces sería encerrada dentro de un valor absoluto. Ya vemos por qué necesito el valor absoluto. Porque necesito que toda esta expresión me dé un resultado positivo, porque estoy hablando de distancia. Por lo tanto, si esta expresión adentro me daría negativo, como tengo valor absoluto, saldría positivo, porque es una distancia. Estaba diciendo, la distancia es mayor que 0. ¿Qué pasa si la distancia es 0? Si la distancia sería 0, entonces P estaría sobre la recta R. P estaría aquí. Si no existe distancia, P estaría aquí. P coincide con O. Y si la distancia es mayor que 0, es decir, P es un punto exterior a la recta R. O sea, P estaría fuera de la recta en cualquier posición. Por lo tanto, lo que nos quedaría sería, entonces, efectuar esta operación. Vamos, entonces, a efectuar. Sencillamente sería sustituir. Lo más importante es entender esta idea y, entonces, a partir de aquí, sin sustituir. Repito, yo tengo el valor de la A. A no es más que el coeficiente de la variable X, y en este caso, es 3. Tengo el coeficiente de la variable Y, que es B, que es 4. Tengo el tema independiente, que es C, que es 12 positivo. Tengo X sub 0, que es la X del punto P. Y tengo Y sub 0, que es la ordenada del punto P, que sería 2. O sea, tengo todos los componentes, los 5 valores que intervienen en la fórmula la distancia de la recta a punto A, B y C, los coeficientes de X, Y, que es el tema independiente, y X sub 0 y Y sub 0 serían las coordenadas del punto al cual se le quiere hallar su distancia. Sencillamente, lo que vamos a hacer ahora es sustituir en esta expresión. Voy a borrarla de esta parte. Vamos a sustituir en esta expresión, con mucho cuidado, y calcular entonces el valor obtenido. Vamos a sustituir. Entendríamos. Distancia de la recta a punto. Igual. valor absoluto. Vamos a sustituir con mucho cuidado los valores. A sería 3. A por X sub 0, que es la excisa del punto P, 0, más B, que es el valor de la Y, de su coeficiente, que sería 4, por Y sub 0, que es la ordenada del punto P, más el coeficiente también independiente, que es C, que es 12, sobre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado A, que es 3. Tenemos 3. A cuadrado más B, que es 4. A cuadrado. Vamos a hacer todas estas operaciones. 3 por 0 es 0. 4 por 2, 8, más 12, me daría 20. 3. Raíz cuadrada. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Me quedaría 20 sobre raíz de 5, que es 5. Esto es nuestro módulo y esto me daría 4. 4 unidades. Este es el valor de la distancia entre el punto y la recta. Distancia entre P y R, 4 unidades. Esta es la forma de hallar la distancia que existe entre un punto y una recta. Gracias. 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 Gracias.